Un inventario de biodiversidad se realizará en Barranca Bermeja desde el Instituto Humboldt, encargado de la investigación de productos biológicos en el país, un trabajo que consiste en realizar un análisis de los organismos vivos que se encuentran en nuestro entorno y ecosistema. Este es un proyecto de ciencia participativa en el que el protagonista siempre van a ser los ciudadanos. Entonces, ¿de qué se trata? De registrar las especies con las que habitamos. Muchas veces nosotros desconocemos qué es lo que tenemos aquí cerca. Creemos que, por ejemplo, para conocer la biodiversidad es necesario irnos a los bosques amazónicos o al Chocó o a los manglares y desconocemos que dentro de las ciudades hay ecosistemas urbanos, dentro del tejido urbano, que tal vez los desconocemos, los pasamos por alto. Entonces, esta es una oportunidad para que la ciudadanía se acerque a este conocimiento en torno a la biodiversidad. Recorridos por estos espacios se realizarán en Barranca Bermeja, en donde se conocerán más de especies de fauna y flora. Por esto, los invitan a ser parte de la actividad desde la tecnología. Acá vamos a estar en la Ciénaga Miramar, vamos a estar en la Ciénaga San Silvestre, en los predios de la Universidad de La Paz y también en la Ciénaga Juan Esteban. Vamos a estar 2 y 3 de septiembre aquí en estos lugares, en la Ciénaga, para saber, en las Ciénagas, en los parques, bosquecitos, para saber qué es lo que tenemos acá. Desconocemos las especies que tenemos. Muchas veces, como les digo, lo urbano no se desconoce, porque se cree que los bosques conservados son los que tienen organismos o seres vivos que están interactuando. Y desconocemos lo que ocurre aquí en las ciudades. Esa es como nuestra tarea ahora, junto con la comunidad. Interacción y acompañamiento tendrá la comunidad por medio de la aplicación Naturalista Colombia para que este 2 y 3 de septiembre usted ayude al Instituto Humboldt a descubrir especies animales y de plantas en nuestro territorio.